Perdí mi fisco y a mi chica también Cuando las luces comenzaban a caer Y me pregunto cuando me enamoraré sin perder Una vida bastó para saber Que me encontré con aquel que nunca busqué Y me pregunto cuando me enamoraré sin perder No me preguntes dónde estuve anoche No querrás saber Y aunque solo estaba disfrutando de la música No te voy a convencer De que todo está en mi corazón Ese que nunca te perteneció Tal vez te creas muy lista Pero como quiste un error No me preguntes dónde estuve anoche No querrás saber Y aunque solo estaba disfrutando de la música No te voy a convencer Perdí la luna y no sé cómo volver Pero este auto no se va a detener Después de todo Sé que pronto va a amanecer Sé que pronto va a amanecer Sé que pronto va a amanecer Sé que pronto va a amanecer